¿Sabías que las plantas también pueden ser infectadas por virus? En este vídeo vamos a hablar de uno de los virus de mayor importancia económica en los cultivos de cucurbitáceas. Véase el calabacín y la calabaza para entendernos mejor. Estas especies son susceptibles a infecciones que atacan las raíces, el follaje y la fruta. Os presento al virus del mosaico amarillo del calabacín, el causante de la formación de ampollas en la lámina foliar, malformaciones y frutos nudosos en nuestros queridos calabacines, reduciendo su calidad y rendimiento. El virus del mosaico amarillo del calabacín pertenece al género de los potivirus, situado dentro de la familia potiviridae. Se trata de un grupo de virus vegetales de gran importancia desde el punto de vista agrícola, económico y biológico. Los potivirus tienen una amplia distribución geográfica y están formados por numerosas especies capaces de infectar diferentes tipos de plantas. Algunos otros ejemplos son el virus I de la patata, que afecta, como su nombre indica, a los cultivos de patatas, o el virus de la sarca, que afecta a frutas con huesos, como el melocotón o la ciruela. Todos ellos producen pérdida del fruto y colorosis en las hojas, que es la pérdida de color. Dada la incapacidad de movimiento de las plantas, estos virus deben buscar una manera por la cual poder propagarse e infectar a un mayor número de vegetales. Para ello, utilizan a los pulgones como vector, junto a los que han coevolucionado para poder usarlos como mecanismo de transmisión eficaz. Los potivirus son virus de RNA monocatenario de poliurea positiva y morfología filamentosa que carecen de envuelta. Por tanto, los podemos agrupar dentro del grupo 4 de la clasificación de Baltimore. El genoma está poliadenilado y recubierto por la proteína de la cápsida CP, que se organiza helicoidalmente alrededor de la molécula de RNA. El genoma es muy grande, con un tamaño de unos 10 kilobases, y al tener polaridad positiva, se trata de un genoma codificante que actúa directamente como RNA mensajero. En su extremo 5' tiene una proteína VPG implicada en la iniciación de la síntesis del RNA. El RNA genómico se traduce para generar una poliproteína que se procesa por 3 proteasas codificadas por el propio virus, la P1-pro, la HC-pro y la NLA-pro. Estas proteínas virales pueden actuar tanto en cis, que implica un procesamiento de la propia proteasa a medida que se está sintetizando, ya que no necesita de un plegamiento completo, como en trans, una vez ya madurado y se ha liberado de la poliproteína, actuando sobre otra región de la misma. El procesamiento da lugar a 9 proteínas maduras que llevan a cabo más de una función diferente, son proteínas multifuncionales, como por ejemplo la HC-pro, que además de actuar como proteasa, interviene en la supresión del silenciamiento en la movilidad dentro de la planta o en la interacción con el estilete del pulgón. A continuación, una vez conocida la estructura, pasaremos a analizar el ciclo de infección del virus. Recordemos que las células vegetales son algo diferentes a las animales, ya que, entre otras cosas, poseen pared celular. Por ello, la entrada a la célula viene dada por la picadura del pulgón o por alguna herida. En el interior celular se desencapsida el genoma y se traducen las proteínas virales encargadas de la replicación, partiendo de la poliproteína que expliqué antes. A su vez, se van a sintetizar nuevos RNA genómicos a partir de las formas replicativas de doble cadena de RNA, para producir nuevos virus y más proteínas. Una vez hecho esto, se encapsidan los genomas y se produce la salida de las nuevas partículas a través de los plasmodesmos para infectar nuevas células o a través de la picadura de un nuevo pulgón a cuyo estilete se adherirá. Cabe destacar que los plasmodesmos son estructuras de intercomunicación celular que van a facilitar la transmisión entre células dentro del propio organismo. En este proceso están implicadas diferentes proteínas como la HC-PRO, que está también involucrada en procesos de silenciamiento de la respuesta inmune, que más tarde detallaré. Cuando un pulgón pica una célula infectada, puede adquirir los virus que se han formado y propagarlos asociados a su estilete de manera pasiva hacia la siguiente planta. Esta es la forma de propagación de los potivirus. Sin embargo, en patógenos con insectos como vectores, también puede haber una transmisión activa en la cual el microorganismo se dirige hacia el sistema digestivo, donde se replica y forma nuevas partículas que pasan a las glándulas salivares para ser inoculadas en una posterior picadura. Como era de esperar, la planta va a luchar contra estos virus para intentar eliminarlos. La manera en la que lo hace es diferente a cómo actúan los organismos de células animales con la formación de interferón y reclutamiento de células del sistema inmune. En este caso, se fabrican RNAs interferentes que actúan frente a los genomas virales. Tras detectar el RNA viral, las proteínas Dyser forman RNAs interferentes derivados del genoma viral de doble cadena. Posteriormente, se van a asociar a las proteínas argonautas, formando el complejo de silenciamiento RISC. Este complejo se va a encargar de cortar el RNA monocatenario viral para reprimir la formación de nuevas partículas virales. Sin embargo, esto no es suficiente como para restringir la infección de la planta. Se requiere de una amplificación del silenciamiento por polimerasas celulares, de manera que aumente el efecto. Además, se va a promover un movimiento sistémico de estos RNAs interferentes para establecer un estado antiviral a nivel de todo el organismo. Este mecanismo es análogo al silenciamiento en mamíferos, pero es aún más potente debido a lo siguiente. En plantas hay cuatro genes diferentes de la enzima Dyser, a través de los cuales se lleva a cabo el silenciamiento, mientras que en mamíferos solo hay uno. Los sirnas pueden actuar de manera sistémica difundiendo por toda la planta para generar inmunidad. Y las plantas tienen una RNA polimerasa que amplifica estos sirnas, de manera que aumenta la señal. Pero así como evolucionan los sistemas inmunes, también lo hacen los virus para escapar de ellos. Los potivirus son capaces de suprimir este silenciamiento gracias a la acción de diferentes proteínas, como la HC-PRO. La mala noticia de todo esto es que no existen vacunas ni antivirales para proteger a nuestras queridas plantas. Además, es muy complicado controlar la infección dada la alta transmisibilidad por los pulgones y lo difícil que resulta acabar con plagas de insectos como este. Una de las propuestas es la creación de plantas transgénicas que sean más resistentes a los virus y no supongan un problema en la alimentación. Por ello, la industria alimenticia y los agricultores necesitan de gente como nosotros, investigadores dispuestos a pelear contra los microorganismos que quieren hacernos la vida un poco más difícil. Y ahora que conoces más a los potivirus, ¿habías oído hablar de ellos? ¿Sabías que eran los causantes de estas infecciones? ¿Visos? ... ... ... ... Gracias.